Bueno, Martín se va a bañar Muy bien Bueno, gente, les voy a recordar, a ver, vamos a mostrar por acá Para la gente nueva que entró Sí, te perdiste una parte del stream Y decís, no Me perdí una parte del stream, no lo puedo creer Soy una pelotuda, soy un pelotudo Vos venís acá, YouTube, buscás Esto Buscás Luli, vamos a ver, es live Y tenés todo, ya tenemos un par de videitos Ahí Yo todavía no vi comentarios, antes de irme a dormir voy a ver los comentarios Ella seguía con su publicidad Ella no paraba Y bueno, gente Sí Ahí creo que este stream ya va a quedar guardado Entonces voy a poder subir más cosas No, no voy a tener que robarle a nadie No, no voy a tener que robarle contenido a nadie Quiero decir ¿Quieren tocar un par de temas? Tengo ganas No tenía mucha ganas de tocar la guitarra, pero ahora que volví, me dieron ganas Tocar la guitarra, sí, dale Por otro lado Tal vez mañana grabo un video para mi canal tipo posta No lo vamos a abandonar ¿Qué vas a estudiar? Hoy me anoté en tres materias para mi primer cuatrimestre Así que en ese momento voy a hacer streams estudiando, boludo Me anoté ¿Puedes decir que me anoté? Si no pasa nada, creo Me anoté en, acá porque no me lo sé, viste, que hay nombres medio raros Me anoté Me anoté en conocimiento proyectual 1 ¿A qué le importa esto? Pero yo cuento Me anoté en taller de dibujo Y me anoté en matemática Para el primer cuatrimestre Ahí vamos, de a poquito Voy a estudiar diseño de imagen y sonido Así que nada Re bien ¿Qué es hacer luna? Bravo Marti ¿Qué significa? En Nueva 21 o sea en Nueva 21 Porque yo hice dos materias Este año, o sea, el 2020 Hice pensamiento científico Y sociedad y estado Entonces, nada Ya me saqué de esas Ahora en el primer cuatrimestre hago tres En el segundo cuatrimestre hago las otras tres Y estoy WTF ¿Qué onda eso? Re raro en la uva Por En la uva, sí, en la uva No son seis en el CCC No sé, no entiendo bien cómo son Porque era un anual No sé, no entiendo una poronga Yo vi y dije Bueno, me conviene anotarme en esto Porque mi hermano me dijo Te conviene anotarte en esto Entonces yo dije Bueno, listo, me anoté Ah, en FADU son siete Ah, claro, porque, claro Claro, como que en la uva Son seis Pero yo voy a ir a la FADU Que es tipo de adentro de la uva Y ahí son siete Ah, me re cagaron Qué difícil entrar Fue difícil entrar en la uva Pero no hay examen de ingreso Tú te anotás O sea, el examen de ingreso Sería el CBC Pero no, ni siquiera El CBC es parte de la carrera No rendiste el CBC Estoy haciendo el Lua 21 Es lo mismo, creo Nunca entendí la diferencia O sea, el Lua 21 creo que Es que lo empezás antes O sea, mientras terminás la secundaria Y dice yo O sea, es un quilombo Los que nos anotamos en el CBC Es que no sé la diferencia, tipo Anotarse en el CBC Y anotarse en el Lua 21 Como que no sé Yo me anoté en el Lua 21 Porque mis amigos anotaron Y dije, bueno, no me quedas afuera Que me dejan de lado No, dije yo también Porque como este año O sea, el 2020 fue una mierda Y no fui al colegio En donde es un todo el año Y dije, bueno, aprovecho Y hago algo de mi vida Y adelanté dos materias A la facultad O sea, bien Y... Lua 21 es cursada virtual Sí, pero hoy en día El CBC también va a ser virtual ¿Entendés? Tipo, hoy en día Como que no es distinto, creo Imagino que el CBC también va a ser virtual No creo que... Que abra Bueno, capaz sí Los colegios deberían o Mi hermana va a empezar ahora Ah, no, pensamos por Instagram Que estábamos en stream Bueno Pincho ¿Cómo era eso? Yo siempre tocaba el aire Mosquito Uy La puga de mierda No, igual Me sale mejor con la puga Saben que el otro día Estaba viendo esta canción Yo quería subir un cover De esta canción a YouTube No sé si saben Pero yo en mi canal Tengo un par de covers No los veo ni mi vieja O sea, si los vengo toda gente Pero comparado con mis otros videos No los vio nadie Eh... Tengo la concha abierta Y... Y mi próxima canción Iba a ser esta O una de Billie Pero la de Billie Perdí las hojas Nada, las encontré A ver La quiero escuchar Porque la verdad que no me No me acuerdo cómo se llama Tipo La iba a tocar cuando estaba de moda Y... ¿Cómo se llama? Y ya claramente Tipo Pasado Creo que un año exacto Desde que estuvo de moda esta canción Uy no, que virga Uy la cagué Soy una virgocha De mierda Ahí está Se re guardiaba Y era tipo No me acuerdo bien cómo era ¿Dónde está el...? ¿Dónde dejé la mierda? No, qué bueno Eh... A ver Quien es que intente Pero tipo La verdad es que ¿Qué pasa con el copyright? Tipo Yo sé que hay copyright Pero es un toque Retarada A ver Era Era difícil esta canción de mierda Era tipo Ti, 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 ti O si no El tiempo empieza desde Desde el A, C No, sería tipo No me sale Porque no la... Pero no te baja en el stream No sé No sé Cómo funciona La burba Esto Asusté ¿Cómo la voy a asustar? Ayer me cae de risa Viendo los videos De vos y Marti Ah, ¿saben qué? Me parece que Martina Para mi cumpleaños Me va a regalar El Guitar Hero Y como No sé si para la compu O tipo Le saco la play De mi hermano Fue Porque Este verano Fui a Pinamar ¿Viste? Y en Pinamar Están los jueguitos Y fan Número uno De Guitar Hero Me ponía ahí Y pensaba Ahí Y A ver Creo que tengo videos Estaba buenísimo Me encantó Y me hice fan Ya el año pasado Que había ido A Pinamar Con mis amigas También Me había re gustado Y tipo Estaban todas En el boliche Y yo me iba a la mierda Y Y me iba a los jueguitos Y este año Nada más íbamos a los jueguitos Porque claramente No había boliche Entonces Como es nada Eso Y me hice fan Y a ver Creo que tengo Un par de videos Tengo más del año pasado Creo que este año No me grabé Porque No sé Fue en enero Del 2020 Yo estaba violeta Igual hasta que me encargan En estos videos ¿No? Un año El peor Acá Que bien la pasábamos ¿No? Antes Era increíble Lo bien que la pasábamos Tipo Salías a bailar Después se iba a zamar Que estabas con todos sus amigos Tipo Joda 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 Encima a mí Antes no me gustaba salir a bailar Después me empezó a re gustar salir a bailar Me empezó a gustar salir a bailar Dos meses Salía a bailar Y empezó la cuarentena No Tanto no Ya es bien Pero bueno Acá Acá O igual Retaraba Ay tocando el Italkino Mira 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 a ver Uy Venga A ver A ver Chicas A ver Chicas Y la mi familia Son atrás Eh 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 Por estar Es el video está en YouTube Mío Tocando No, boludo Y nada, tipo Al estar mis amigas así, tipo Eh, 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 se iba sumando gente Y tipo, terminaba yo ahí, tipo Tiburiru Y Se retraba, bueno Se trabó todo No Se trabó Bueno, gente, ya voy a tener una compu Es que, boludo, yo tengo una Notebook y se me prende fuego Cada vez que abro este programa, tipo, para streamear Empieza a Tipo, no sé si se escucha, porque está el micrófono Pero, tipo, acá hay un micrófono Todo el oveja Yo fui y le robé a la oveja y le dije Oveja, voy a streamear Y me dije, bueno Pero, claro, creo que mañana me compro la compu Ahora está, cuando me traigan todos los componentes Se retraba Bueno, sorry No sé, no sé qué decirte A ver Esa me la sabía De chiquita Ni siquiera sé si está afinada esta guitarra Porque no la afiné hoy Vamos a afinarla Para Ay Ah, el re De mierda De mierda Llevándolo No, para el orto, boludo De vuelta No, para el orto, boludo A ver Es re distinto cuando tocas con los dedos que con la puga Panele Todos usamos guitar tune, ¿o no? No, sí, literal Es buenisima Uy, venía en culo si querés Pará, pará, está todo mojado Lo ñerdo ese ¿Cómo que mojado? Vos lo mojaste ¿Qué gata mojado? Vos lo mojaste ¿Querés que corte? No, 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 no ¡Corría! Era lo mismo Si corría, no corría Uff Dios mío Después otra que tocaba de chiquita era A ver Vamos a ver No, no, no Piojo limpio ¿Qué? No, tranqui, ni en pedo Igual... Si querés correrlo un poquito Si, si, lo corro Igual ni ahí te veías Pero bueno, por lo juro Piojo sin piojo Piojo sin piojo Uff Oh Uy, me re asusté ¡Uno puso se ve para el espejo! ¡Pero no! Tranqui, tranqui Me re asusté, boluda Ay, por la tele no No, se ve todo negro, tranqui ¿Sabe cuál tenía ganas de tocar? Hoy escuché la radio ¿Quién escucha la radio? Yo sola ¿Ese te gusta a vos? Está limpia Ok Está impregnada ¿Se llama así? ¿Se llama así? No Ah, sí ¿Qué? ¿Quieres uno? ¿Te pasa uno? Dale así Si tenés el rosita O el... ¿Alguno sí suele? No sé si tengo el rosita ¿Qué pasa con el rosita? Sí, está lavando Tengo este Tengo este Gracias No, 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 no ¿Qué decías antes de que te diga la idea? ¿Qué decías antes de que te diga la idea? ¿Qué decías antes de que te diga la idea? No, no decía nada No, no decía Osana con solo un motivo No sé qué decía No, pero igual no era esta la que yo quería Pero no me salió el nombre Yo quería la de... Ah, la que está Camila Cabello en el video, boludo De Marron 5 Bueno, Marron No sé cómo se dice Boludo, qué molesta ¿Cuál es la que está Camila Cabello que están todas las minas? Girls Like You Esa Porque es re boluda Girls Like You Re tonta Esta quería llamar Like You Esta Está buena Sí, está buenísima Sí, está buenísima Ella va a buscar Girls Like You Bueno, es la última Y corto El stream No, no, no No, porque encima creo que se estaba trabando recién No sé si me estaban descansando o era posta Pero si se traba lo corto Ya fue Night Gorilla Estoy pareciendo bien Salió Salió la papuga Ah, gente Ah, bueno, no, no ¿Qué quieres decir? No iba a decir una virgada También enseñé ¿Qué es esto? Es una virgada Yo no palifico Susana, pero ya Ah, virgada No, mentira No es tan virgada Iba a contar que Ya lo dije, creo Que en unos días me tatuó Y nada Me tatuaron en la guitarra En la narga En el medio del ano Tipo, el ano El círculo del ano es este ¿Entendés? Entonces cada vez que Me toquen el ano Bueno, vamos a tocar Girls like you Ah, y Habana también Habana A ver el diseño del tatuó No lo sé todavía Le mandé más o menos Lo que quería Y me dijo que me lo diseñara Un día antes Y yo así Un día antes Así que Me voy a tatuar el 26 El 25 tendré el diseño Y si no me gusta Que me lo cambie en el día A ver What the fuck? Bueno, no sé Vamos a tocar No, no, no Esto es un piojo ¿Te imaginas? A ver A ver A ver ¿Cómo es? Bueno, no sé Booji Pledá Me B C B Gracias por ver el video. 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 It's a very good song. It's a very good song. It's a very good song. A ver... A ver si me sale... 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 A ver si... A ver si me sale... A ver si me sale... A ver si me sale... A ver si... Oooo... A ver si me sale... A ver si... 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 angularmente me sale... ...no... Trate... Esta... Esta... Lo toqué ya... El otro día... No... Toqué... Sorry a veces... 하는... There's nothing holding me back ¿Es copa? There's nothing holding me back Eso también es Este creo que también es medio difícil No me lo acuerdo hace años que no toques de un día Let it take control Cause every time that she gets lost there She pulls me in now To keep me guessing Maybe I should stop and stop confessing Confessing I've been shaking I'm hungry when you go crazy I'm sick of my inhibition Maybe there's nothing holding me back Take me places that turn out my reputation And if you lay my decisions Maybe there's nothing holding me back There's nothing holding me back No tiene esa parte ahora She says that she's nervous A Puta madre Genial Holds me in now To keep me guessing Maybe I should stop and stop confessing Confessing I've been shaking I'm hungry when you go crazy I'm sick of my inhibition Maybe there's nothing holding me back You take me places that turn out my reputation I've been shaking And if you lay my decisions Baby there's nothing holding me back I've been holding me back I've been holding me back No No we'd be alright, no we would be alright If you were by my side, we stumbled in the dark No we'd be alright, no we would be alright If we lost our mind to the child He'd be late too far, cause no we'd be alright No we would be alright, if you were by my side We stumbled in the dark, no we would be alright No we would be alright ¡Gracias! ¡Gracias! No, voy a ver Ralf el demoledor ¿Cómo el...? No, la que te reparió A ver... Ya me corté el dedo de nuevo, no puede ser ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Gracias! Esa es la de... ¡Una rubia chino! ¡Gracias! Pero no se come Bueno, termino el stream, gente ¡Ufa! 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 ¡Chao, gente! La próxima... ¡Ay dios! ¿Por qué parezco? ¡Ahhh! ¡Me sangre el dedo, boludo! La próxima... Si no me votan en la competencia de canto me tiró dentro de la bañera pero de verdad bueno gente gracias por el stream si quieren ver alguna parte que no hayan visto acuérdense Luli González Live en Youtube y ahí me encuentran y Martínez en Youtube Luli González Live los streams Luli González sin live está pegada de Youtube muchas gracias por acompañarnos en el stream y se los quiere mucho les doy un saludo enorme buenas noches descansen bien y cuídense chau chau no sé si se va a guardar esto espero que sí chau chau